estas son las últimas piezas del cardigan que vas a elaborar y si quieres la imagen puedes descargarla de mi página de facebook para hacer la pieza del área del cuello lo que vas a hacer es montar son 119 puntos vas a montarlos así primero los vas a hacer con el ganchito las cadenitas y luego los vas a pasar a tu aguja son 119 puntos y hay que alcanzar un ancho más bien un alto de 18 centímetros esa esas medidas del cuello los puños y la parte de abajo del suéter te lo voy a explicar en una imagen para que la puedes tener a la mano y así puedas hacer todas tus partes ya que son las finales yo monté poquitos puntos aquí porque mi pieza del cuello ya casi la terminó pero quiero enseñarte cómo se hace la puntada para el cuello es muy sencilla va a ser un punto revés y un punto derecho un punto revés uno derecho y así eso va a hacer que te queden como unas líneas en todas las líneas en todo el cuello ahorita lo vas a ver cuando te enseñe mi pieza como va avanzada vas a montar los 119 puntos vas a pasar el primer punto y el primer punto lo vas a tejer de revés el siguiente es derecho el siguiente revés derecho y así hasta terminar todos tus 119 puntos tienes que estar bien concentrada para que no vayas a hacer dos de 12 revés que se te vaya a ir uno de más o así tiene que ser uno y uno uno y uno cuando des la vuelta vas a hacer lo contrario a lo que hiciste o sea si el último fue revés el primero siempre lo pasas si el anterior el antepenúltimo perdón el penúltimo fue revés acá se te va a presentar como derecho y así lo vas a hacer derecho este es el derecho ahorita en la otra vuelta te voy a enseñar cómo cómo puedes darte cuenta si es revés o derecho aquí ya terminé la segunda vuelta ahora voy a dar dar la vuelta para seguir tejiendo y te voy a decir cómo te vas a dar cuenta de que viene un derecho o un revés el primero lo vamos a pasar así como siempre se pasa ese no se teje y el segundo aquí estoy viendo que es revés como me doy cuenta de esto porque tiene se ve aquí como una rayita bueno tiene un hilito así atravesado ese ese teje en revés ese es el revés y el derecho el derecho de hecho se puede apreciar como como la trencita del tejido y está abiertito o sea se ve así mira se ve como la cadenita hacia alrededor de la aguja este este derecho y el siguiente obviamente va a ser revés verdad porque estamos tejiendo uno y uno este revés es el que te digo que tiene aquí la la parte está de aquí así como un hilito atravesado ese es el revés y el derecho es el que se ve como una trencita ya formadita que es este entonces así le vas a seguir hasta alcanzar con tus 19 puntos montados en la aguja tienes que alcanzar una medida de 18 centímetros para la parte del cuello ahora vamos a ver cómo se cierra el cuello y tengo la parte del cuello ya casi terminada ya lo empecé a cerrar de aquí de esta parte se empieza a cerrar con el ganchillo igual que en las piezas anteriores los primeros cuadritos que subí en el primer vídeo esos te enseñe cómo irlo cerrando con el ganchillo y es lo que estoy haciendo aquí en esta parte del cuello nada más que lo único que es diferente a los cuadritos que los estaba cerrando lo único que es diferente es que si se te presenta un punto revés lo cierres con el ganchillo como si fuera como si estuvieras tejiendo lo con un con una aguja o sea lo vas a agarrar por aquí por enfrente este es revés y lo vas a ganchar y pasar para acá para cerrar ese punto si es derecho lo vas a cerrar como si estuvieras tejiendo en derecho con el ganchillo porque si tú te vas cerrando y todos los vas cerrando iguales en derecho 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 se te va a hacer esta esta al cerrar aquí se te va a hacer así como como si estuviera ondulado porque pues la puntada con la que estás cerrando no es igual que con la que estabas tejiendo aquí vas a este es revés y este es derecho lo que te decía ahorita que para empezar a tejer esta pieza es que los que son derechos se ven como unas trencitas por ejemplo aquí todo esto es como una trencita muy larga que se va formando y este que se ve como un hilito este este circuito de aquí son los puntos en revés y siempre lo puedes distinguir porque tiene atravesado aquí un hilito de estambre ese es el revés y el que es una trencita así abierta es el derecho y entonces esta puntada que que es así un derecho se hace como si fuera algo que como un resorte por eso esto se usa para las partes de los puños del cuello de la parte de abajo como la pretina y esta es la parte del cuello es el único de todas las partes finales que es diferente la puntada y te voy a enseñar ahora cómo hacer la parte de los puños y la parte del resorte de abajo ahora en las otras partes donde solamente el cuello va a llegar va a llevar la puntada que te había explicado y estas partes de aquí que son las de los puños y la de la parte de abajo del resorte del suéter va a llevar esta puntada que es igual resorte solo que lleva dos derechos dos revés dos derechos dos revés y así toda la todo hasta el final se ve un poquito más grueso las líneas estas líneas se ven más durececitas y pues ya aquí ya voy a terminar este igual lo haces con lo montas con los al con las cadenitas luego lo pasas a las agujas y ya empiezas a tejer dos derechos dos revés dos derechos dos revés y de igual forma cuando voltees cuando ya cuando ya vayas en la segunda vuelta pues se te va a presentar diferente se te va a presentar al revés por ejemplo este que es revés perdón derecho revés y derecho acá en esta parte está al revés primero está el revés luego el derecho luego el revés entonces tú tienes que irlo tejiendo como se te vaya presentando ya te dije cómo darte cuenta de cuando es un punto derecho o cuando es un punto revés y aquí para cerrarle lo vas a hacer igual que en el cuello si es derecho pues tienes que cerrarlo como si fuera como si estuvieras tejiendo un derecho y te va a servir mucho si agarras tu gancho como si fuera una aguja de tejer y se va a hacer más fácil para ti que lo vayas cerrando aquí que es revés lo cierras como si estuvieras tejiendo un revés y lo sacas por acá este es un derecho y este es otro derecho el chiste es que siempre en tu ganchillo te va a ir quedando un puntito y acá se va a ir cerrando la parte de arriba del tejido y esto sería básicamente todo en lo que resta de cómo tejer las piezas ahorita te voy a enseñar cuántos puntos son de cada pieza cuántos puntos utilicé yo porque en el cuadernillo de cómo hacer el cardigan el del diseñador venía muchos puntos para cada una de las partes yo lo empecé a hacer así y luego cuando quise ver si cuadraba o no con lo de los cuadritos no me quedó entonces tuve que volver a hacerlo y te voy a dar de referencia cuántos puntos hice yo en cada una de las partes cuánto miden cada una y pues ya de eso puedes basarte puedes basarte cómo hacer las tuyas o de cuántos puntos hacer las tuyas depende mucho el grosor de la aguja y del estambre que estés utilizando y bueno pues vamos a ver lo siguiente que es ya lo más lo más padre lo más lo último ya del cardigan ya que tienes todas las piezas terminadas vamos a empezar a unir los cuadritos por ejemplo yo lo que voy a hacer es es hacer es juntar todos en línea así hacia abajo todas estas todas estas que están aquí así todas las líneas estas por ejemplo este ya lo hice naranja rojo negro amarillo voy a hacer ahorita este de aquí los vamos a unir por esta parte este con este lo vamos a unir aquí luego ya que tengamos estos dos pegados vamos a unir este aquí y así al final lo que vamos a hacer es unirlas por esta parte todas las líneas que ya tengamos los cuadritos los cuatro cuadritos vamos a unirlos por aquí primero vamos a unir todos los cuadros de las mangas mangas y todo lo que es el el lo que es el cardigan y por ejemplo aquí de aquí aquí es la parte de la espalda esta es la parte del frente de mi lado de lo que es el lado derecho y esta es la parte de la parte izquierda aquí lo que vamos a hacer es que esta parte de aquí no la vamos a unir y tampoco esta de acá porque ahí van a ir las mangas ahí van a entrar las mangas entonces hay que dejarle ese sin coser y bueno te voy a enseñar cómo cómo voy a unir los cuadritos para que vayas haciéndolo esa línea que sigue es rojo y naranja entonces tú vas a acomodar vas a agarrar que va a ir junto rojo con naranja pero los vas a coser ese es el derecho porque son jersey los dos lo vas a coser así por esta parte los vas a encarar derecho con derecho y los vas a unir con una puntada bien sencilla que es como como si fuera un resorte de cuaderno o sea si tú cosiste tus cuadernos en la secundaria o cuando te los encargaban así en la seco en la primaria cosidos va a ser algo así parecido a eso vas a fijarte que aquí que aquí en la orillita se ven las trencitas tanto del naranja como del rojo y vas a ir metiendo la aguja por esas trencitas para que nada más agarres lo mínimo de la pieza vas a ir haciendo así y luego ya que tienes así esa la primera vas a ir haciendo las siguientes vas a ir pasando a través de esas trencitas que se ven así para que no agarres tanta superficie del cuadro y te vas a ir así hasta el final hasta el final hasta acá si quieres puedes hacer un nudo o si quieres puedes dejar así una tirita y al final los haces nudo cuando estén todos todos cosidos y te vas a ir así nada más fíjate que nada más agarres esos dos hilitos de la trencita que te digo que se ve por aquí también lo que puedes hacer es prenderlo con algún con alguna aguja que tengas como esta que estoy utilizando para que se vaya fijando así como que la parte de acá y ya te vas guiando así más padre pero si no tienes agujas yo sé que si no tejes a lo mejor no tienes de estas agujas lo que puedes hacer es con estas cositas que son más como de oficina puedes agarrarlo así y ya se te sostiene y te vas te vas ayudando más puedes hacerlo con ese o tal vez si tienes ganchillos delgados así como estos estos más fácil entran así puedes sujetarlos pero más en la orillita y básicamente así sería unirlos todos ahorita te voy a enseñar cómo unir la parte de de los botones y la parte del cuello y todo lo demás aquí estoy en la parte de lo que son las mangas y lo que estoy haciendo es que bueno ya tenía así las tiras de tres y tres y tres son cuatro tiritas de tres esas que ven aquí de tres cuadritos cada tirita y entonces lo que lo que estoy haciendo es unirlas esas tiras esas cuatro tiras unirlas ahorita estoy haciendo esta última la naranja con negro y verde y la estoy uniendo a las otras lo que hay que hacer aquí bueno es lo mismo es igual irle dando puntadas así con con la aguja y el estambre nada más quería mostrar aquí en la parte donde se unen donde están los cuatro colores juntos van a estar estos hilitos lo que puedes hacer es cuando llegues aquí con la aguja y el hilo te detienes y los amarras entre sí los amarras así en un nudo sencillo y le cortas y sigues uniendo trata de que coincidan estas líneas donde se unen aquí que coincidan que no vaya a quedar así como chueco o así trata de ir haciéndolo despacio para que vayan coincidiendo aquí lo que estamos viendo es el área de la manga ya puse todos los cuadritos que van en la manga y lo voy a unir a la parte del resorte del puño lo que tienes que hacer aquí es que el puño estire lo más que se pueda para que llegue hasta el otro extremo los cuadros no los estira solamente la parte del puño y lo vas a lo puedes ir fijando con alfileres o con las agujas que utilizaste para tejer el cardigan lo sujetas bien para que vayas cosiéndolo de la misma forma que uniste los cuadritos así vas a unir esta parte también y tienes que fijarlo muy bien para que no se te vaya a mover y en bon en las dos piezas tienes que ir cosiéndolo de la forma que ya te enseñe con las anteriores piezas aquí ya uní el resorte al área de los cuadros de la manga y ahora lo que lo que vas a hacer es doblar la manga por la mitad y vas a unir esa parte de aquí los tres cuadros que es lo largo de la manga hasta el resorte bueno aquí ya tengo lo que es la parte de enfrente del lado derecho que es esta de aquí esta de este lado y como te decía aquí en esta parte estos no los voy a unir o sea voy a unir nada más hasta aquí dos cuadritos este y este y este y este lo voy a dejar abierto porque aquí va a ir la manga y la vas a poner así vas a poner la manga al derecho y la vas a meter en esta parte así vas a seguir cosiendo igual y voy a hacer esto junto esto junto hasta acá y esta parte con la parte de atrás los dos cuadros de atrás pero eso lo vas a hacer al final ya cuando tengas todos los cuadros unidos de la parte del cardigan y ya al final poner la manga y ya que esté todo esto unido todos estos cuadritos vas a poner la parte roja que es la platina y al final la parte de los botones tienes que hacerlo en ese orden porque si no va a quedar mal y de este lado pues también dejarías esta parte sin unir para que ahí también pongas la otra manga aquí ya tengo armado lo que es todo el cuerpo del cardigan ya puse las dos mangas está volteado al revés por eso ves puros hilitos así ya uní la manga y de la manga te vas a pasar a coser a unir dos dos de los cuadros de la parte de enfrente con la parte de la espalda esta va a ser la parte de los hombros por eso se van a unir y el cuadrito que queda así al final le vas a doblar un poquito para que pueda embonar con la parte del cuello y de igual forma del otro lado vas a unir los dos cuadros que van a ser los del hombro son los dos cuadros de la parte de enfrente y también vas a hacer lo mismo que hiciste con el cuadro de enfrente le vas a doblar así la esquinita y la vas a coser le vas a dar unas puntadas muy pequeñitas cuando ya tienes las dos partes de aquí del resorte en la parte de abajo del frente lado derecho e izquierdo lo que vas a hacer es también pegar la parte de atrás que es esta cuando ya la tienes pegado de extremo a extremo nada más hay que estirarla también vas a unir esta parte de aquí para unirla con la parte de enfrente que no vaya a quedar así abierta tiene que quedar cosida así y hay que se estira para poderla adherir a los coser a los cuadros de aquí de atrás para acomodar lo que es la parte del cuello y unirla con todo hay que hacer una marca a la mitad de lo que es el cuello y ponerla con la parte de la mitad de la espalda a partir de ahí vas a guiarte para para que esa mitad llegue hasta el extremo donde está el área de los botones y así puedas empezarlo a coser como puedes ver aquí ya acomodé esta parte para que para poder empezar a coserla y que no se me esté moviendo porque como es una parte que estira la parte del cuello puede tender a estirarse o a moverse y voy a hacer todo así hasta alrededor hasta llegar hasta el otro extremo donde están los botones hola y así así queda ya el cardigan completo todo armado por fin me tardé muchísimo haciéndolo siento que me tardé una eternidad ya quería terminarlo pero pues está padrísimo vean las mangas están grandísimas yo creo que aquí lo que lo que puedes hacer si quieres utilizarlo pues es como que doblarle tantito tal vez darle una puntada con esta más o menos así como una puntadita así para que no se te tape toda la mano o lo que puedes hacer es también hacerle así como lo traía Harry en la presentación vi que lo traía así como que así y ya está más más manejable así entonces ya si lo abres aquí se ven todos los hilitos de las uniones lo que puedes hacer es cortarle estos hilitos muy chiquititos para que no se vean tanto o no se te vayan a aganchar con lo que traigas si traes algún botón eso o algo por dentro pues por ahí puedes hacer eso y bueno pues pues muchas gracias por acompañarme hasta terminar este este cardigan sé que ya estaban muy ansiosos por ver el final me mandaron varios mensajitos muchas gracias por seguirme y ver todo lo que estuve publicando cualquier duda que tengas si te surge alguna duda que no se haya resuelto en los videos puedes mandar un mensaje por Instagram o por mi página de Facebook y ahí te voy a contestar te voy a ayudar a que lo termines y espero que te guste que lo uses sobre todo aquí que es verano y estamos a 40 grados este lo usaré en invierno pero me encanta ¿qué más me falta? también voy a estar subiendo próximamente otros proyectos que que tengan que ver con Harry por ahí he visto que le gusta mucho usar como prendas tejidas y por ejemplo gorritos o suéteres como de abuelito y así voy a seguir subiendo cositas así para que puedas hacerlas claro que no creo que sea algo tan tardado como esto yo creo que con un video va a quedar y en menos tiempo para que puedas hacerlo y pues nada ahí mándenme sus fotitos si terminaron el suéter y pues nada es todo muchas gracias por verme cualquier cosa información que falte voy a dejarla ahí en la en la cajita de descripción y bueno pues nos vemos pronto gracias adiós chau